hola buenas tardes a todos estamos aquí en un vídeo más aquí vamos hola amigos buenos días o buenas tardes para todos pasando por nuestra aldea y pues aquí vamos ya no les voy a decir que súper felices no siempre vamos a un poquito te saben más cuando va se va a hacer algo cuando alguien lleva uno lleva a alguien familiar a un doctor o una clínica pues siempre felicidad y un poquito de intranquilidad pero confiamos en dios que todo va a salir porque muy bien y aquí vamos a mi papá doña eva ozbel aquí vamos todos bueno pues el motivo de este vídeo es de que pues un día después de su cumpleaños tenemos que llevarlo a operación a entregarlo en manos de los doctores la verdad queda un poco de cómo se llama eso por favor no siente como esa inquietud o algo así de que como como le llamamos a eso una angustia algo así pero aquí vamos en ruta así es aquí en filipín jabalí en este lugar si es facilito para cruzar ya hasta ya si ya no porque hay mucho que todo estuviera así va si miren qué bonito un ratito está bueno ya la salida pero pero para los otros cuatro años ustedes saben que cuando llega el momento de reelección de los alcaldes ya vienen a prometer ojalá nos vengan y digan bueno vamos a terminar hasta la salida pues feliz a nosotros ahora sí felices cómo se siente papá ahorita que ya va para para en manos de los doctores primero esto va a salir bien que el trabajo va a quedar bueno y voy a venir bien mi mamá también se va a quedar cuidándome aquí llevamos los exámenes de miscán ahí van todos los exámenes separados hay personas paulo que dicen que eso es puro chantaje que no nos creen de que mi papá está enfermo yo decía cómo puede haber personas que sean así como uno va a decir mi papá tener y es mentira entonces ahí sí es malo porque si no está enfermo y uno dice que sí entonces si se va a convertir en realidad pero aquí llevamos los exámenes y todo para llegar a cabo de la operación que hicieron todos los exámenes hasta de cáncer si tenía cáncer ya no les encontraron que mandaban a la cáncer de los días para eso es un poco de estudiante la de ayer acá en miscán y gracias a dios yo no sabía que en cualquier lado se podía hacer porque yo le dije a pago y ahora vi yo ir a la nueva concepción ahí a los alacores de aquí pero en eso me dijeron no ahí no puede porque tiene que ser allá ahí en el que estamos llevando y de veras porque ahí nos avisaron de si tiene cáncer no puede ser operado y le ha decidido todo salió bien y no tiene nada nada y por eso entre más luego dijo el doctor entre más luego se hace la operación más mejor y no era para esta fecha y de verdad y crees en la noche llamaron que tenemos que sentar hoy pero vamos para allá y fíjense que yo le puedo decir algo doña Eva ajá está cumpliendo el mandato, la promesa más bien dicho cuando ella se casó donde decía en las buenas y en las malas no? sí o en la enfermedad, en la salud porque ella se casó con mi papá ajá y sí que bueno doña Eva que lo estaba cumpliendo porque yo me he dado cuenta que doña Eva ya está preocupada por la salud de él y nunca lo ha abandonado o sea que en otras palabras doña Eva lo quiere mucho y mi papá también, ambos se quieren y eso es muy bueno porque es un ejemplo para nosotros ¿hace David? sí no sólo cuando la persona o la pareja está todo bien y ahí sí nos queremos pero al verte ya enfermo y ya no te quiero entonces doña Eva pues ha estado luchando también con él y qué bueno por eso sí la verdad que sí hasta por los que no han sido familiares mamá porque la vez pasada que se enfermo mi tío bueno tío por parte de ¿cómo le dijera? de mi tío Juan él está casado con mi tía no es familiar de nosotros Juan pero por respeto le decimos tío y se enfermo y mi mamá estuvo volteándolo el agua y todo y pues por eso admiro mucho a mi mamá que ella siempre ha sido así a pesar de que no es familia pero ella siempre y estuvo encarnado en Tiquisati y en el papel y mi hermana le dijo por favor pida a los abuelas veces que yo y ya se ve como no sentía alivio ahí fue trasladado hasta allá a la capital y gracias a Dios ayer fue jugado por eso dijo yo que hay que luchar de tal no abandonar a algunos enfermos hay que apoyarlos porque si uno nos deja solos tiene pobreza y ya cuando la persona está en caja ay Dios por gusto porque porque vamos a hidrat y no luchamos pero si luchamos y no nos apuntamos y que vamos a hacer con tu vida mientras Dios está con uno Dios nos ayuda primeramente Dios se refiere y se levanta eso es verdad porque si uno no lucha pues al menos si algo pasara dice uno ni culpa o no hice nada pero ya haciendo todo lo posible todo lo que está a alcance de uno pues uno se queda contento yo yo me acuerdo cuando mi mamá se murió estábamos como les dijera yo indefensos porque yo no trabajaba todavía estaba solo todos estábamos así menores de edad y yo decía yo hubiera querido tener pisto para hacer algo con mi mamá pero no por lo menos llevarlo llevarla al hospital pero no fue posible se murió en la casa y no sé cositas así entonces ya ahorita que mi papá está vivo pues vamos a hacer todo lo que sea posible y que esté a nuestro alcance es nuestro deber si es nuestro deber y aquí vamos a toda velocidad ya casi llegando a al asfalto vieron que este lugar estaba todo arruinado pero gracias a dios ya porque las mismas personas de acá lo lo compusieron pues porque bueno colaboramos para apagar la máquina porque casi como nosotros si pasamos por acá entonces íbamos pasando el cabal nos pidieron colaboración cuando estaban arreglando nos pasa que en la calle estaban pidiendo ayuda para todos los que pasaban ajá y no era una cuota fija lo que uno quisiera darle ajá y al final valió la pena porque viene en la calle y quedó tal vez no al 100 pero está como a 1.20 y uno la usa pero como estaba aquí en esta parte había unos grandes pasaba uno a vuelta a vuelta de ruedas pasaba una por aquí no no podía ni correr uno y el que no quería su carrito si pasaba le hacía se daña no ya no se daña entonces vamos llegando aquí a San Lorenzo allá están los microbusitos que manejaba Osbel ahí está ahí se mantenía a copa ese era el microbusito que Osbel manejaba aquel pedo no lo dejaste bien cuidado yo lo dejé bien cuidado bueno pues en el nombre de Dios ahí está ahí está ahí está ahí está ah afuera lo echaron lo bueno es que vamos a un piloto con buena licencia acabo de renovar ah les cuento que vamos a ir en estos días vamos por tu licencia porque porque ya se le venció la licencia y y no podía andar así con licencia vencida porque es mejor andar sin licencia que con licencia vencida entonces ahorita lo veníamos platicando de que vamos a ayudar en el carro para ahí es más alto para más cerca ajá para que no ven su licencia porque porque es muy importante si es es como decía es es mejor que maneje alguien sin licencia digo haciendo carreras van las camionetas peleando pasaje peleando pasaje peleando pasaje y aún así mi madre quiere venirse en camioneta es para que se den cuenta todos los que son chapines que hay desde aquí los muchachos no tienen los pilotos pues de los camionetas casi que no tienen precaución ellos por por ganarse por ejemplo a 10 que sale de un pasaje que está allá y van rebasando y y arriesgando la vida de todos los que van allá supongamos como este señor va a seguir bueno esas personas y vienen esos camionetas y no hay en donde meterse y viene un carro allá sin remedio pasarlos llevando porque ni ellos ni ellos se quieren matar llevando entonces eh ahí les estaremos compartiendo más videos de cómo eh estaremos avisándoles cómo salió con mi papá cómo estará recuperándose primero yo de esto y pues ahí baja jajaja bueno vamos a dejar este video por acá algo más que quieran agregar ahí que vamos bien en el camino y vamos a regresar bien mañana le caigo un formato a ti a ti a ti a ti nos despedimos y hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima Gracias.